Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y ¿qué creen? Ahora les traigo un super mega haul de cosas que compré en México, cosas de cosméticos básicamente. Compré en Liverpool, compré en Sally Beauty, ahí compré más de hecho, y compré en una tienda que está de manera local en el puerto de Veracruz que se llama Cosméticos Andrea. Por ahí les voy a dejar una foto, si puedo, del logo. A mí me gusta comprar cosméticos, tanto de alta gama cuando tengo dinero, y de baja gama, y productos de mediana gama como los de Sally Beauty. Son bastantes productos que encuentro en México. Hay unos productos que los puedo pedir en línea porque Sally, aparte aquí también vende, pero acá no tiene el sistema de puntos que tiene allá. Entonces yo por eso cuando viajo a México aprovecho para comprar allá porque me hacen válida mi tarjeta de puntos, y pues ya saben cómo funciona allá en Sally lo que es los puntos, que bueno que compras y que te agrega puntos, y que al final del año los tienes que cambiar porque vencen. Bueno, ese es otro tema, pero bueno, por eso es que me gusta comprar allá. En cuanto a lo que compré en Liverpool, lo compré porque, pues, compré básicamente los productos de la marca de Yuya, y pues yo sé que acá ya los venden por correo, pero pues yo no los quise pedir acá, los quise comprar allá. Y pues lo otro, pues porque es producto mexicano, es producto económico, y pues es bueno, este no todo, pero bueno, yo compré lo que a mí me gusta y lo que yo sé que sale bueno. Entonces voy a empezar ya para no hacer esto más largo, y acompéñame a ver este video y vamos a empezar. Estas se las compré en la Ciudad de México, ahí en Liverpool de Insurgentes, y pues me dieron esta bolsa que, pues yo no sabía que daban este tipo de bolsas. Además, para las chicas que viven en México y que han ido a Liverpool de Insurgentes, pues ya ven que entrando por la parte de, pues en la parte del primer piso, porque el subterráneo también tienen cosas, pero bueno, el primer piso tienen cosméticos. Incluso me di cuenta que lleven en Tony Moly, pero bueno, no compré creo que nada de Tony Moly, y me dieron esta bolsita, compré bastantes productos de la marca de Yuya, creo que compré, pues no sé si todos. No, no compré todos, porque me faltó el delineador, que no me gustó, no me llamó la atención, y no compré la máscara de pestañas, pero bueno, compré bastantes productos de Yuya, ahorita se los voy a enseñar. Y lo primero que les voy a mostrar es este, de, bueno, un set de dos labiales líquidos. Vamos a abrirlos, por eso les digo que se va a hacer el video largo, porque quiero mostrarles y quiero swatcharlos con ustedes, porque yo tampoco los he ocupado, ya tiene rato que tengo estos productos aquí en casa, pero no me los he puesto, porque pues quiero que verlos con ustedes, entonces bueno, el set viene así, es el del venadito, y es este, bueno, no les voy a hacer reseña, porque este internet está invadido de reseñas de productos de Yuya, solamente les voy a mostrar los que compré, y les voy a mostrar los colores, para que los vean una vez más, porque yo sé que hay videos de esto en internet, en YouTube, el, eh, huelen a, no huelen a cosmético feo, huelen a, a este, pues a dulce, como que les ponen ahí un aroma medio, medio dulzoso, como a paleta Tupsy Pop, y eso, este está padrísimo, este rojo, este es un rojo fuerte, y bueno, creo que a mí me favorece por mi tipo de piel, miren, son estos dos, entonces la verdad, este, he visto reseñas, y si están bien mate, este, creo que si duran bastantito, entonces bueno, obviamente no, no esperemos que un labial sea eterno, hay que retocarlo, pues para eso es, y si se quita, se pone, y para eso son las cosas, no vamos a hacer un drama, porque hay, porque no dura, y porque si dura, y no sé qué, y no sé cuándo, porque yo he visto chicas que se rasgan las vestiduras, que porque no dura, y que porque si dura, y no, pues es labial, hay que usarlo, y si se acaba, pues se compra otro. Bueno, estos son los otros que compré, también de la marca Yuya, pero estos los encontré de manera, pues suelta, estos me costaron para, más o menos para que sepan, no sé si ya subieron o no, estos me costaron 95 pesos, no había promoción, entonces bueno, este es el famoso de sirena, este, es un tono un poquito cafezoso, este, con, con subtono rojizo, no sé, y este es un, este es el famosísimo del pájaro, que creo que por ahí hubo hasta un problema de tipo legal, porque según que estaba usando la imagen de, de alguna artesanía mexicana, pero creo que no, en realidad no, pero bueno, ese ya es otro tema, son estos dos tonos, son los de acá, entonces, este, me gustaron los cuatro tonos, había más, había un naranjoso y eso, pero bueno, esos tonos a mí no me gustan, esta es la de la, la clásica, la teterita, se llama, es un contorno de tres pasos, no tiene nombre como tal, pero bueno, es la de la tetera, esta me costó 225 pesos, vamos a hacer un swatch así, este, más, de manera más rapidita, ok, vamos a ver que tal swatchean, pues miren, yo tengo aquí mucha luz, y pues mi piel es bastante blanca, pero bueno, me gusta, me gusta el acabado que da, el iluminador está bien bonito, está, no está tan escandaloso, y el contorno, el primer contorno, bueno, más bien el contorno, porque el otro es el bronzer, el bronzer está bien, o sea, la verdad me gustó, me gustaron los swatches que hace, y pues, a lo mejor hay, hay chicas a las que les gusta que esté más marcado el, el, el pigmento, a mí, a mí me da igual, me gustaron, ya los había visto, no swatché en tienda, los vi solamente porque no tienen tester, al menos en el, cuando fui no tenían tester, no sé si tengan, también compré esta, que es la, la de la máquina de escribir, es esta, que este son, esta me costó 345 pesos, y esta es un, como una paleta más completa, trae el rubor, pero acá el contorno, pero el bronceador, y trae aquí unos, unas sombras, y la, y el espejo está bastante grande, y traen pues los aplicadores clásicos, trae aquí una brochita y un aplicador, que sinceramente yo no los ocupo, creo que nadie los ocupa, pero pues bueno, les puede dar uno, un uso para otra cosa, este, aquí trae el, el, el rubor, les decía, y aquí trae una, una combinación de colores para sombras, para hacerte un look, este, los colores están como que muy, muy básicos, para un look muy, muy sobrio, no, no están muy escandalosos, como se pueden dar cuenta, yo noté eso en la, en la línea de colores que usaba, estos cosméticos de Yuya, y bueno, esta es, esta es la de la máquina, la de la clásica maquinita, la otra es esta, que esta viene con su labial, esta es la que les decía del, del pajarito este, que, que le habían reclamado derechos de autor, porque creo que estaba ocupando esta, en, y esta era similar a una, una artesanía, de una región de México, pero pues, evidentemente, pues ella tiene asesores, ella sabe perfectamente lo que va a ocupar en su imagen, y pues aquí le hizo alguna modificación a la, a lo que es la cabeza del ave, y eso fue lo que le permitió que en verdad no estuviera ocupando la, la, la artesanía, porque pues le estaban exigiendo derechos de autor, y bueno, todo ese rollo se, se derivó, y pues eso, eso finalmente le da más, más publicidad, ¿verdad? Entonces, igual ella misma generó esa, esa polémica, pero pues no se sabe, ¿no? Yo les comento ese dato curioso de esta paleta, y pues bueno, miren, es así, es así, nada más que las voy a quitar aquí, porque, para no darles el charolazo, esta viene, esta viene con esta, con este pincel, que este sí se agradece, porque pues es un pincel, que es dúo, no me encantan, porque estos hay que ponerlos en una superficie así, porque si los pones así, se achata este, y si lo pones así, se achata este, pues entonces estos como que no me convencen mucho, pero bueno, se agradecen más que las esponjitas, esas chafas, y bueno, esta me gustó, porque les comento otra vez, tiene una gama de colores para unos maquillajes muy sobrios, entonces este, me gustó mucho, yo estos son básicamente los colores que uso, este, no sé si les digo, yo a lo mejor no me traje esa paleta, a lo mejor porque no la vi, pero yo no vi colores escandalosos en sus paletas, y pues la verdad, el material, esta me costó, les voy a comentar, antes de que se me olvide, miren, es así, esta me costó 290 pesos, la verdad, el material, pues es de cartón rígido, no es metálico, pero pues bueno, no va uno a andar haciendo cosas así, este, muy rudas con las paletas, no, hay que cuidarlas, y pues bueno, me gustó, está muy bonito el diseño, está muy claro, lo único que sí, es un material que se ensucia muy rápido, se ve la suciedad muy rápido. Otra paleta que compré de ella es esta, que esta no la había visto en reseñas, estas son unas jaras, que es una carta de la Lotería Mexicana, y por acá tiene este diseño, que es como, pues a mí me figura como una flor, no sé, bueno, esta me costó igual 290, lo mismo que la otra, y por acá tiene igual el pincel, y los colores, vuelvo a repetir, son muy sobrios, están muy bonitas, miren, ese me cayó el pincel, miren, esta es la otra gama de colores que maneja, la verdad me encantó, esta ya tiene rojizos, ya tiene colores café, ya tiene colores tierra, ya tiene aquí el tono base, tiene aquí uno que tiene un poquito de destellos, no sé si se aprecia mucho en la cámara, creo que no, pero bueno, la gama de colores también me encantó, está muy bonito, y esta se ve más padre por el fondo rosa, las otras están muy bonitas, pero bueno, esta creo que fue una de mis preferidas, entonces, bueno, esta es la otra paleta, como ven, casi compré toda la línea, esta es la última paleta de que compré de ella, esta es de unicornio, esta me encantó porque es azul, y me gustó por el unicornio, no soy fan de los unicornios, pero me gustó el diseño que ocuparon, esta me costó 2.25, esta es un poquito más económica, y esta es una paleta de rubores, esta no es de sombras, es de rubores, y viene así, son 3 rubores, uno es como para más verano, y otras como más otoñales, y bueno, está muy completo los tonos, creo que con estos 3 te puedes maquillar, si solamente tuvieras esta paleta, pues con estas 3 puedes empezar tu maquillaje, el maquillaje no es barato, no está barato, pero tampoco es algo incomparable, creo que pues se puede hacer el esfuerzo, irse comprando de una en una, yo pues aproveché que fui, y me las compré, porque les repito, ya tienen distribución aquí en Estados Unidos, pero yo no las quise comprar por así, porque yo las quería ver en vivo y a todo color, antes de comprarlas, entonces, bueno, esta es la última paleta que compré de ella, pues bueno, también compré ahí en Liverpool, compré unas mascarillas, para el pie, bueno, unas, pues sí, tratamientos hidratantes para el pie, mascarillas, se puede decir mascarillas para el pie, para las manos, que es esta, y esta para otra para el pie, y estas son para las uñas, si, estas me costaron, esta me costó 50 pesos, es este, de estas nunca he usado, pero la compré, me gustó por el diseño, y me gustó porque es para, para un tratamiento para las uñas, yo uso mucho lo que es uña, de esta de, de pegar, de esas de Dollar Tree, estas son uñas de esas, este, pero pues obviamente cuando me las pongo, me las tengo que limar un poquito, para abrir el poro, y que el pegamento tenga mejor adherencia, entonces pues si es recomendable, que de vez en cuando, te pongas un tratamiento de estas en las uñas, pues para que tenga hidratación, para que, para que se te limpien, para que no se te pegue un honguito, entonces, estas están muy padres, yo es la primera que voy a usar, voy a ver como me resulta, y ya en productos terminados, les diré que tal, que tal me funcionó, estas también las venden aquí en Sephora, y pues también en Ulta, pero yo no las había comprado, y pues aproveché que andaba yo por ahí, y como estas estaban en promoción, no recuerdo bien, pero estaban en promoción, para que me hicieran un descuento, creo que he tenido que comprar cierta cantidad, entonces por eso compré dos de estas, estas son, vienen así en formato bota, y te las pones, yo siento que estas son más recomendables, ponértelas cuando ya te vas a dormir, para que durante toda la noche, te haga efecto la mascarilla, entonces estas son así como tipo calcetita, como se ve aquí, entonces te limpias el pie, te bañas, y ya después te haces este tipo de tratamiento en el pie, y estas me costaron cada una 75 pesos, no las he probado, apenas se las estoy mostrando, están completamente cerradas, ya en productos terminados, les diré que tal funcionó, este, pues yo espero que sean buenas, las distribuí en Liverpool, pero bueno, sorpresa se da la vida, entonces vamos a ver, que tal funcionan, ya este, pues ya en uso, verdad, y por último compré esta, que es un guante así, y me imagino que la mascarilla, también viene con la forma de guante, esta es para toda la mano, para hidratar lo que es la mano, ya ven que, pues uno lava trastes, este, el detergente, luego, luego reseca un poquito, la piel de las manos, y pues bueno, también es, es bueno de vez en cuando, hacerte una, pues una hidratación, de lo que es la piel de las manos, esta, esta me costó igual, $75 pesos, y pues vamos a ver, que tal, me gustan los diseños, están muy padres, por último, también ahí compré, en el, en el Liverpool, de ahí de insurgentes, compré este, que es un bálsamo, ya saben que yo colecciono bálsamos, para las que no saben, ya lo están sabiendo, yo colecciono bálsamos, este es un, bálsamo, así muy retro, es un cassette, de los de antes, donde se grababa la música, este no lo he abierto, lo quería enseñar a ustedes, y este lo compré, este lo compré, no en Liverpool, lo metí en esta bolsita, porque como está muy pequeñito, este lo compré, en, en una tienda, que se llama, una tienda, que se llama, Móbica, ahí se ve al revés, pero bueno, es una tienda, que se llama Móbica, y tenía descuento, lo bueno que tenía descuento, porque estaba bien carísimo, y con el descuento, me siguió saliendo carísimo, miren, aquí está, costó 290, 290 pesos, pero creo que tenía un 50%, entonces, para el tamaño del, miren, qué tamaño tan pequeñito tiene, entonces se me hizo muy caros, 300 pesos, 50%, 250 pesos, por esto, o sea, pero ya lo había yo comprado, y me gustó, porque es azul, entonces lo pienso poner, en, aquí en mi, en mi vanity, porque si funciona, si es como tal, me imagino, que hace un escándalo, bárbaro, entonces, este, la verdad, yo creo que me va a gustar, porque pues me va a gustar, a fuerza, porque por el precio que pagué, se me hizo demasiado caro, y de Liverpool ya es todo, ahora vamos a pasar con, Liverpool, pero no directamente, en lo que es la tienda, esto lo pagué con la tarjeta de Liverpool, pero lo compré en la boutique, en Santa Fe de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, hay una boutique, hay una, hay un centro comercial Santa Fe, y dentro del centro comercial Santa Fe, hay una boutique, bueno, para las que viven en México, ya saben de lo que les estoy hablando, y para las que no viven en México, les estoy explicando, en la zona de Santa Fe, hay un centro comercial, dentro del centro comercial, hay una boutique de Urban Decay, y puedes pagar con tu tarjeta, de crédito normal, o puedes pagar con la tarjeta de Liverpool, entonces yo aproveché, para comprar una paleta, que la sacaron de edición especial, creo que para Liverpool, entonces este, y aparte por temporada, entonces, yo escuché, que la estaban pidiendo una chica, yo me metí a curiosear, básicamente, pero escuché, que la estaba pidiendo una chica, y dijo que ya se estaba por agotar, que solamente le quedaban dos piezas, entonces yo le pregunté, que por qué tanta la insistencia, por esa paleta, y me dijo, es que la paleta, me dijo la vendedora, es que esa paleta, la hizo Urban Decay, para Liverpool, o para la temporada, no sé qué, la cosa es que solamente, la estaba distribuyendo Liverpool, no sé si sea cierto, no sé si lo dijo, porque me quería vender, este, y yo caí, caí, y la compré, entonces, ahí está la paleta, esta costó 740 pesos, no tenía descuento, está padre, está muy bonita, este, acá yo también, este, compré de Urban Decay, compré directamente en Sephora, en línea, pero bueno, esta paleta, pues no, no la había yo visto en Sephora acá, y pues la vi allá, y como oí que estaba en, no pensaba yo comprar nada, de hecho me metí, para curiosear, como te metes en cualquier tienda, y miren, la paleta está bien bonita, es así, ese es el espejo, este, los colores están súper hermosos, son como muy playeros, muy veraniegos, la verdad, la verdad me encantó, me encantó, porque tiene estos tonos en azul, y yo no tengo nada en azul, tengo las paletas de Balm, y tengo otras paletas, pero no me ha llegado nada en azul, solamente en una que me llegó, de la Boxy Charm, me llegó una que tenía en azul, pero no tengo mucho en azul, entonces esta me gustó, la combinación de colores que tiene, está pues bastante, no está muy grande, que digamos, es el tamaño de todas las de Urban Decay, es así como que, como que se abre así, se abre diferente que las otras, las otras se abren así, pero bueno, esta está muy bonita, les voy a grabar un haul, de algo que me llegó, de Sephora, en cuanto me llegue, se los voy a grabar, y ahí compré una de Urban Decay, entonces esta me costó 740, bueno, vamos ahora con lo que es Sally, en Sally compré bastante, este, y les voy a platicar, una situación que me pasó en Sally, esto lo compré, en el puerto de Veracruz, este, resulta que yo, yo entré sola a Sally, este, fui con mi esposo, pero mi esposo estaba ocupado, entonces me, me fui yo sola a Sally, y compré, compré varias cosas, y todo, y caí, ya saben, la vendedora, pues por vender, te ofrece productos, y pues yo le dije que sí, le dije, ah bueno, me gustó de momento, y lo compré, casi en automático, al salir de la tienda, ya no me gustó, ya no me gustó el producto, ya no me gustó, y la verdad, ya me estaba yo poniendo de malas, y, y yo estaba como que estresada, porque ya no lo quería, y la verdad, el producto no estaba barato, eran unos labiales, como, como, como dúos, tenían, tenían de un lado gloss, y de un lado mate, los tenían como de promoción, entonces me los ofrecieron, compré dos, que no estaban baratos, no recuerdo el precio, no estaban baratos, entonces este, compré dos, y les digo, casi en automático, al salir, como que me cayó el 20, ya había ido pagado, y dije, pues es que en realidad no me gustaron, no sé por qué los agarré, entonces, le dije a mi esposo, sabes qué, que no me gustaron, y pues, estuve pensando, cómo, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, entonces llegué, a la tienda, y pues le dije, pues saben qué, no los quiero, no los quiero, porque ya no me gustaron, pero pues allá no tienen tanto, la política de regresar el producto, y te regresan tu dinero, o sea, acá si no me gusta algo, aunque ya esté usado, incluso lo puedo regresar, y me regresan mi dinero, que no lo he hecho solamente una vez, y eso no estaba usado, simplemente que venía defectuoso, y me regresaron mi dinero, pero bueno, allá no, allá para, casi tienes que hacer un, un memorándum, dirigido al presidente de la república, para que te puedan regresar, tu producto, tu dinero, por un producto, que no te va a gustar, o que no te gustó, entonces fui, y como afortunadamente, pues para mi ventaja, yo le había comprado bastante, le compré más de dos mil pesos, en esa ocasión, porque fueron, estas compras de sal, y fueron de varios, de varias, de varias idas, pero fueron todas en sal, y entonces bueno, esa vez, le compré, un poquito más de dos mil pesos, casi tres mil pesos, entonces, pues le dije, oye, es que yo te vine a comprar, bastante producto, y pues la verdad, a mí me gustaron, o sea, yo le dije, a mí me gustaron, pero a mi esposo, ya no le gustó, entonces pues mi esposo, es el que me las compró, y pues me dijo, pues cámbialas, y pues fui, y les dije eso, y me hizo cara, y le dije, oye, que eso quiere hablar, con tu manager, y este, me dice, es que yo soy la encargada, bueno, entonces yo le dije, pues cámbiamela, porque yo te compré, bastantes productos, y pues este, pues no sé, pues cámbiamelo, no, habló con no sé con quién, este, porque yo les dije, en una ocasión, yo compré en línea, y pues si tuve un problema, y me lo, me lo solucionaron, y la verdad, sal y nunca me ha quedado mal, y yo pues con esos antecedentes, yo traté de llegarle a la chica, pues total que habló, y pues bueno, básicamente, pues después de como media hora, de clabor de convencimiento, y otra media hora, de, pues de que la chica habló, habló por teléfono, y no sé con quién hizo, este, antesala, y no sé qué rayos, no sé a quién le mandó memorándum, y la chava, pues se dio su importancia, y me hacía caras, y no sé qué, y bueno, aceptó, aceptó que yo le regresara el producto, pero no me regresó el dinero, haga, este, lo que hizo es que fue, yo le dije, me dijo, pero no puedo, no te puedo regresar el dinero, y digo, no, es que no quiero que me regreses el dinero, quiero regresarte el producto, y quiero comprar, un producto que tengo en visto, porque este, no, no le gustó a mi esposo, bueno, yo le dije que no le había gustado a mi esposo, pero, en realidad no me gustó a mí, y bueno, pues entonces escogí un producto que sí me convenció, porque la verdad, pues, el producto no era malo, simplemente que son esos productos que sientes que no necesitas, que no vas a usar, y que, y que no fue una compra genuina, no fue algo que tú quisiste comprar, pues ya, total que hice el cambio, y compré, compré en varios Salis de, de, de Veracruz, este, compré, de hecho, creo que en todos los que había, este, esto, esto de Salis lo compré básicamente en lo que es en el, puerto de Veracruz, bueno, Veracruz y Boca del Río, porque pues están juntos, en fin, lo primero que sale fue esta brocha, de Face Secrets, de la marca Face Secrets, que la maneja, creo que es Sally, entonces yo le tenía ganas a estas brochas, este, no tengo, no tenía yo nada de esta marca de brochas, y bueno, me encantó, esta ya la abrí, no la he usado, ya la abrí, y me enamoré de lo que es el empaque, si se dan cuenta, este, simula lo que es un corazón, solamente que como está muy pachoncita la, la brocha, pues no se aprecia muy bien la figura, pero bueno, si es este, es como un corazón básicamente, entonces miren, está muy bonita, este, dice aquí Face Secrets, la verdad es que me estoy haciendo adicta a las brochas, lo confieso, este, pero está muy chula, me gustó el acabado, me gustó que es Rose Gold, y bueno, esta nada más la compré una, no les dejo los precios, porque sinceramente, el ticket lo boté, entonces no me acuerdo los precios, pero bueno, son en Sally, ahí las pueden checar, y lo primero que sale es eso, también compré estas, que son unas, estas las había yo visto, en un, en un hall de una chica, no recuerdo el nombre, vi que vendían estas, y me parecieron súper padres, para lo que es poner el polvo, para el baking, este, me encantaron, la verdad me encantaron, incluso para cuando te das un retoque, te las llevas en tu cosmetiquera, y se ven muy, muy lindas, y pues bueno, vienen cuatro, me fascinaron, la verdad me encantaron, estas ya las tenía yo, en la mira, para comprarlas, también compré, esta que son, de Face Secret, también de la línea Face Secret, pues de Sally, compré este set de brochas, de brochas para ojos, son unas brochas para ojos, la verdad muy padres, las compré, en, no, no las compré, en, en otro color, las quise comprar en el mismo color, de la otra brocha, que ya, que ya les mostré, para que hiciera juego, y pareciera que es de la misma, del mismo set, son así, miren, están bien bonitas, este, son en tono rose gold, y la terminación, también es en punta, entonces, la verdad, están muy padres, ya les estuve checando, lo que es, no las he usado, ya les estuve checando, lo que es el pelo, están bastante suaves, están bastante sueltas, bueno, las que son sueltas, están muy sueltas, y pues bueno, vienen, vienen solamente cinco, obviamente ojos, pues requiere, creo que más, un poquito más de variedad, en cuanto a lo que es el, el tipo de brocha, pero bueno, con estas para empezar, está perfecto, yo tengo otros sets de brochas, pero bueno, para enriquecer la colección, están muy bien esas, de como ahorita ya me estoy, estoy poniendo, pestaña postiza, este, ya, ya le aprendí, ya le agarré el modo, para ponérmelas, este, me hacía falta, lo que es un estuche, para las pestañas, y compré este, había este, y había uno en color rosa, y uno en color negro, pero a mí me encantó, este de color rose gold, este, solamente, caben tres pares, no me encanta, hay mucho la idea, pero para viajar, está muy bien, la verdad, para viajar, me gustó, porque pues, este, puede uno, puede uno, este, aquí llevar sus, sus, sus pestañas, y solamente son tres pares, entonces, te sirve para, para lo que es, este, transportarla, sin estar llevando, el paquetote, de la marca, de las pestañas, y las puedes ahí, volver a poner, colocártelas, cuando las uses, para un otro segundo uso, y las pestañas, 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 y las pestañas,